Para el señor arcoiris, los chapis del Perú Y todo el Perú baila, la música por, porque es del pueblo Señor Bodeviero, fíjeme un poquito Señor Bodeviero, fíjeme un poquito Señor Bodeviero, fíjeme otro poquito Trabajo yo no tengo, tampoco platita Empleo yo no tengo, te pago mañana Salí de mi choza, buscando un trabajo Salí de mi casa, buscando un empleo Mañana estoy seguro, habrá trabajito Mañana estoy seguro, yo tendré platita Bailando muy bonito están los hermanos Alejandro Hidalgo, Chucacín, Bendito María Señor Bodeviero, fíjeme un poquito Paraíso, fíjeme un poquito Señor Bodeviero, fíjeme un poquito Trabajo yo no tengo, tampoco platita Empleo yo no tengo, empleo yo no tengo Empleo yo no tengo, te pago mañana Salí de mi choza, buscando un trabajo Salí de mi casa, buscando un empleo Mañana estoy seguro, mañana estoy seguro Mañana estoy seguro, yo tendré platita Jaime, nos vamos a la pista de San Juan Aiquitos, Colombia R2 Juanes Oye, coño R2 Juanes R2 Juanes